Sean todos muy bienvenidos a este tu canal de noticias del momento de Estados Unidos de América. Amigos, Jim Jordan envía una nueva ola de cartas. El representante republicano Jim Jordan, en nombre del Comité Judicial de la Cámara liderado por el Partido Republicano, ha vuelto a enviar cartas a siete funcionarios de la administración de Biden que se espera que estimulen múltiples investigaciones sobre temas que incluyen la crisis de la frontera sur, la supuesta politización en las agencias federales, la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y Hunter Biden. En la semana anterior a que Jordan asumiera como presidente del Comité en el Congreso 118, el abogado de la Casa Blanca, Richard Sober, le dijo a Jordan que tendría que volver a presentar todas sus solicitudes y que la Casa Blanca las revisará y responderá de buena fe, de conformidad con en necesidades y obligaciones de ambas ramas. Mis amigos, el republicano de Ohio señaló en sus cartas enviadas cómo se proporcionaron listas detalladas por conveniencia, pero los funcionarios de alto rango ignoraron las solicitudes de supervisión durante meses. Eso no es nada, patriotas, ¿por qué? Los republicanos del Poder Judicial de la Cámara están comprometidos a responsabilizar a cada agencia bajo la nueva mayoría. Patriotas, en una carta al jefe de gabinete de la Casa Blanca del presidente Joe Biden, Ron Glenn, escribió que nada en la ley federal impedía que la Casa Blanca cumpliera voluntariamente con las solicitudes. Hasta la fecha, no ha cumplido con nuestras solicitudes de información y documentos pendientes desde hace mucho tiempo, escribió Jordan. En cambio, la Casa Blanca de Biden proporcionó una carta superficial que descartó las autoridades de supervisión constitucional del Congreso, no presentó ningún documento o información solicitada y se negó a abordar cualquier asunto de fondo. ¿Y tú dime qué opinas? Muchas gracias por tus comentarios y mil bendiciones para todos.